Listo, continuamos entonces acá y calculamos, ¿sí? Listo. Con los mismos datos ahora va a calcular el tiempo, ¿no? Es lo mismo pero con la fórmula del tiempo. Cambia de lugar con tiempo, nada más. ¿Ya? Listo. Entonces acá va a hallar en vez de I, va a hallar T, ¿ya? Y aquí valor F entre P, luego lo resta menos 1. Y luego en vez de multiplicarlo por T, lo multiplica por I, nada más, ¿no? Cambia de lugar. Con los mismos datos, ¿no? Igualito. Ya está resuelto, solo estoy refrescando los datos que usted ya tiene, dice, ¿no? 3 millones, ¿no? Entre 1.948.052, ¿ya? Menos 1, ¿ya? En este caso, por, en este caso por I, acá está por I, ¿no? Menos 1 entre interés, ¿no? Y el interés ya lo tengo trabajado, ¿no? Aquí al revés, lo que no sé es el tiempo, ¿no? Entonces, T es lo que no sé. Y el tiempo sí lo tengo. ¿Cuánto es el tiempo? 0.03, ¿no? 0.03. Ya, es lo mismo, solo que vamos a variar en el tema del 0, de la tasa. Aquí voy a aplicar tiempo, nada más. 3 millones entre 0.52, menos 1, ¿ya? Menos 1, acá va a variar. 0.03, nada más. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, ¿no? 0.03. Y me sale, ¿no? ¿Cuánto me sale? 17.99, que es el tiempo, ¿no? Acá reemplazan por tiempo, ¿no? Donde T es el tiempo, ¿no? T es igual a tiempo. Acá estoy hallando el tiempo, ¿ya? Listo. Estoy hallando el tiempo. Es la misma fórmula, solo que reemplazo por tiempo, ¿no? En vez de ser 17.99, por redondeo va a ser 18 meses, ¿no? Redondeo es 18 meses. Listo, ya está. Muy bien. Y bueno, hemos aprendido diferentes enfoques. Para cerrar, obviamente, depende de lo que quiero hallar. En estos últimos momentos hemos hallado con los mismos datos, valor presente, valor futuro. Aunque no lo crean, con los mismos datos, miren cuánto se puede hallar, ¿no? Valor presente, valor futuro, el interés simple y natural, ¿no? Valor futuro, valor presente. Realmente, hemos hallado la tasa con los mismos datos, hemos hallado el tiempo, ¿no? Podemos decir, entonces, que hay tasa nominal y tasa anual. Los equivalentes pueden ser en soles o en porcentaje. Al fin y al cabo, usted enfoques en el interés simple, que es nuestro tema y es lo más importante. Miren qué simple es. Es multiplicar solo, sencillo, humilde, ¿no? Multiplicar el capital inicial por el tiempo, por la tasa. Si es en días, 360 días, dependiendo, ¿no? Para lo que es interés compuesto, lo dejamos para luego, igual acá está expresado. Igual, cuando quiero expresarlo en términos de moneda, ¿no? Para lo que es compuesto, se eleva, si se da cuenta. Son proyecciones. Eso todavía no lo tocamos porque se lo va a aprender después. El interés simple, entonces, es muy humilde y muy sencillo. Es aplicar el monto por la tasa y al final hallamos un interés, ¿no? La tasa de interés, entonces, es una representación para lo que es el interés simple, ¿no? Es apoyarse en un capital inicial, aplicar una tasa por un tiempo estimado, versus el interés compuesto que es capitalización, que es otro enfoque, ¿no? También se utiliza este tema en los bancos. Tenemos tasa activa y tasa pasiva. Tasa activa cuando se apliquen los préstamos en los bancos y tasa pasiva cuando se apliquen los depósitos. Tasa compensatoria cuando aplicamos morosidad, por ejemplo. Y la tasa moratoria cuando ya el cliente no puede pagar y, obviamente, esas tasas son muy altas para los clientes, como usted habrá visto en los calendarios de pago de los créditos, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, un calendario, ¿no? De una fecha, ¿no? Como una sugerencia del mundo real, ¿no? Tenemos un valor de venta, una letra de cambio, más el IGB, 950, 5,950. Esto ocurrió el 15 de enero del año 2007. Luego, el 15 de abril del 2007, pasaron 90 días y la deuda, para que me puedan vender la mercadería, yo solicito una letra, ¿no? Y miren cuánto me van a cobrar. En intereses, 367. En portes, 2.5. En IGB, 70. ¿Cuánto voy a pagar de más? 440,66. Para que vean que en el mundo real se aplica ese tipo de deuda, pero siempre agregando el IGB, agregando los portes, comisiones, ¿no? Como un caso documental, para que vean que sí es exigible y aplicable, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre estos datos, no? Que la tasa cristal cobró, ¿no? En un monto inicial de 6,390, ¿no? A una fecha del 15 de abril. Pero si quería datos adicionales, es decir, un plazo adicional, tengo que pagar una tasa de castigo, ¿no? Y las tasas de acuerdo a cada día, la tasa de interés moratorio es por día, ¿no? Que es diferente a las tasas simples, como trabajamos en el tema bancario. Para lo que es la tasa nominal, según su formalización, se refiere a los cálculos de interés simples, nada más. La multiplicación que usted conoce, ¿no? Capital de interés por tiempo. Y se divide. Y va a evaluar cuál es la tasa mayor y la tasa menor. A eso se le llama tasa nominal anual, ¿no? Y ahí está su famosa fórmula de interés, ¿no? Equivalente. La tasa efectiva en los préstamos que usted extrae en los bancos concluye que son capitalizaciones de intereses. Se utiliza con cálculos de interés compuesto para trabajar con tasas efectivas. Y potencializar la tasa. Y ahí vemos, bueno, esas son tasas efectivas que las vamos a ver a futuro. Igual se las dejo ahí de comentario, ¿no? Para que vean que el interés simple es la base de las fórmulas futuras, ¿no? Acá también ve intereses adelantados, ¿no? Es fácil. Simplemente podemos resumir de la clase que el interés simple se puede utilizar, mire, por cada año. En el año 1, el interés ganado año 1. En el año 2, en el año 3, en el año 4, ¿no? Reflexión del mismo. Hace rato una dama me preguntó, de la misma fórmula aplicar, sí, pero depende de qué quieres hallar. ¿Quieres hallar el interés? ¿Quieres hallar el interés en monto, el interés en porcentaje? ¿Quieres hallar el tiempo? ¿Quieres hallar el monto de inversión? Y de la misma fórmula puedes despejar y hallar el dato que tú gustes. Y de los ejercicios que usted puede plantear, por ejemplo, ¿no? Si usted quiere expresarlo, en este caso, tenemos tres tipos de expresiones, años, meses y días, por este caso, ¿no? Capital 5.250 por 4, en este caso, 4 años, a una tasa de 0.25, porque es 25%, entre 1, ¿no? Cuando es tasa anual. Hace rato me preguntó una alumna, me dice, profesora, claro, si es tasa anual, anual con años. Pero si es en meses, vámonos en meses, sería el mismo dato, pero dividido entre 12 meses. Y si son días, ¿no? Al final, hijita, al final, al final, al final yo las preguntas, ¿ya, hija? Al final, ¿ya? Por favor. Al final, por eso, al final ya les hago una retroalimentación, ¿ya? Si no me voy a distraer del tema, ¿ya? Listo. Al final, con mucho gusto. Ahora sí, entonces estamos viendo, cuando es en años, 25%, ¿no? Que equivale al 0.25, entre 1, ¿no? Cuando trabajamos en meses, ¿no? Tengo la tasa anual, entonces, si es mes con mes, lo pongo igualito, ¿no? Si es 25% mensual, lo dejo. Pero si no fuera, fuera hay una diferencia, tenemos que trabajar entre 12, ¿no? Acá hay una diferencia, ¿no? Porque es anual versus mensual. Y acá también, 25% anual versus días. Entonces, cuando ocurre esta diferencia, planteamos cuando es anual entre 12 y cuando es días 360, ¿no? Y hay más ejemplos que usted puede plantear. Usted quiere, puede jugar por 27 días, ¿no? Divide 27 entre 360 días y así mejorar sus cálculos, ¿no? Como una reflexión sobre el tema de hoy, ¿no? Así.